ay la fiesta la fiesta noches enteras con chicas amigos y alguna que otra copa porque no bueno hoy venía a hablaros de eso vale sobre la fiesta un poquito porque algunos lo sabréis otros no esta semana estos ocho días nueve no sé cuántos han sido que no está subiendo vídeos habré estado fuera de casa a la noche de ocho podrá haber estado siete o seis fácil y aparte de que salía de fiesta todas las noches no tenía tiempo para grabar jugar comentar partidas apenas he jugado en estos ocho días la verdad hoy ya por fin las fiestas han terminado parece mentira que me vais decir esto a mí porque soy un fiestero me gusta mucho salir de fiesta pero por fin las fiestas han terminado había mucha gente aquí en la ciudad de reconocerlo y bueno otra de las muchas razones por las que esta semana ni he jugado ni he comentado con una amiga suya que vive un poco más lejos que nosotros de la playa y bueno se ha pasado toda la semana durmiendo en casa entonces querían ver películas querían comer palomitas comer helado cosas que hacen las mujeres lo cual yo no entiendo pero bueno respecto al gameplay respecto a la partida tenemos una mob en infectado mikey si ves este vídeo date por jodido porque la tiro vale date por jodido porque la tiro y explota eso sí me mata a mí pero la tiro y explota y bueno como veis un poco son todo puntos la partida es una bestialidad es una puta burrada yo creo que es una de las partidas más moviditas que tengo todo el rato agacharme esquivar cuchillos pues impresionante además vosotros no lo tenéis con sonido pero yo cuando lo estaba jugando me pasaban los ahí habéis visto cómo ha pasado el cuchillo no verdad sí bueno aquí tenéis la moab simplemente era eso ahora me escapo corriendo que no sé ni cómo me escapo la tiro me matan luego me mata también la moab tal y cual ya sabéis cómo va esto de las moab ser infectado espero que os haya gustado el vídeo era simplemente para avisaros de que sigo aquí que no me olvido de vosotros de lo mejorcito y que bueno que gracias por estar ahí hasta la próxima adiós